Para Más TV allá en Facatativá, Diego Álvarez es un jugador que viene de Equidad Seguros, va a jugar en Patriotas Boyacá. Él pues aquí les va a dar un saludo para toda la gente allá de Facatativá y esperamos verlo muy pronto allá para que lo conozcan. Bueno, mi nombre es Diego Álvarez, ahorita jugador de Patriotas, un saludo muy especial para la gente de Más TV y la gente que nos acompaña, que nos ve. Bueno, ¿qué puedo contar? Mi carrera siempre inició en Medellín. Desde el 2002 jugué ocho años, de 2008, en el 2009 salí a México con un equipo que se llama San Luis. Allá duré un año, después estuve en Cali, en el Deportivo Cali. Pasé por Atlético Nacional, Junior, por Envigado, Reunido Águila. Entonces, con varios equipos importantes del país, donde he disfrutado bastante y ahorita seguimos disfrutando del fútbol. A pesar de tus 36 años de edad y eres un goleador, una figura pública, digámoslo así, ¿cuál es el mejor equipo en el que se ha sentido bien y ha salido goleador y has sido para la hinchada, hemos dicho, muy especial y has convertido bastantes goles? Sí, aunque estuve en muchos equipos grandes como Nacional, Junior, Medellín, en Cali, yo creo que las mejores temporadas fueron en el Medellín, en el Deportivo Cali y en el Patriotas 2015, donde en nuestro equipo marqué yo creo que más de 100 goles y fueron muy importantes para mi vida, para mi carrera. Y ahorita volver a Patriotas, que es mi casa, con mi gente, esperemos volver a figurar, volver a jugar y que podamos clasificar. Sí, nos dimos cuenta que hoy en el entreno todos sus compañeros te dieron la bienvenida porque Dark es un gran jugador. Y para la gente de Facatativá, Dieguito está invitado allá para algún día visitarnos, esperamos y le decíamos lo mejor en toda su carrera. Le decíamos todo lo mejor en toda su carrera y que este año se ha hecho un éxito. Es acertorriador en el torneo pasado, afortunadamente no se pudo, pero este año va a ser. Este año va a ser, con mucha fe, con mucha confianza. La verdad que muchas gracias por tus buenos deseos. Le mando un abrazo a la gente, Facatativá. Facatativá ya es más TV. Difícil, más TV. Es difícil porque... Bueno, un saludo muy especial para todos. Y bueno, esperamos que este semestre, como tú lo dices, sea de muchos goles y que podamos clasificar y jugar finales, que es lo más importante y que todos queremos jugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!